Hola a todos, buenas noches, aquí estamos en un nuevo episodio de Epicraft OrtoCraft 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 Y bueno, vamos a enseñarles lo que hemos hecho Venga Ay, espérate, tengo que activar el cronómetro Que hemos estado aquí un montón de tiempo fuera de cámaras haciendo cositas Mucho, 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 mucho Es, eh Eh Bueno, ahora pillamos ¿Cómo estáis, bichines? Hola, bichines pequeños Hola, Emilio Hola, Emiliano Hay que poner los carteles, eh, nos lo han dicho Sí Que le pongamos aquí debajo, pues el nombre del bicho Locacia, Emilio, Emiliano Blasín, ¿cómo era? Blasón, Blasín Blizón y Blasín Y Criperete Bueno, ¿qué hemos hecho? Hemos añadido más celdas Más celdas Y lo que pasa es que aquí luego nos hemos dado cuenta Que justo estaba el foso ese que hicimos con agua Así que le hemos dejado este pasillito así para que se vea bonito El agua Y hemos llegado hasta aquí Y lo que pasa es que ese trozo de tierra tampoco es muy grande Entonces hemos decidido dar la vuelta Y así es como si estuviésemos rodeando el castillo Y que no sea todo recto, recto así Y luego también habrá que ir para abajo para hacer una mega celda para el Minotauro Claro, el Minotauro será lo último que pondremos Porque claro, haremos la celda así O sea, nada más llegar que se vea así todo bonito y que se vea el Minotauro ahí al final ¿No? Sí ¿Qué haces, mujer? Esto está mal Uy, esto lo tenemos que arreglar No coinciden Pero bueno, da igual Porque estas son de 2 y estas son de 3 De ancho Y todas aquellas son de 2 O sea, el bicho vive en un retículo de 2 Te lo he dicho, mujer Nunca me haces caso No pasa nada, esto es fácil Bueno, lo malo es que se pierde el cristal Pero bueno, da igual Es fácil de hacer Total, arena ahí a kilos Y este cristal se hace con el chisel Así que no hay problema Y luego por votación popular, chicos ¿Qué queréis que hagamos? Sigamos caganzando bichos Pero lo primero que tenemos que hacer es poner a Drácula y a la Banshee en celdas Vamos Venga Tenemos... Y antes había un cien pies por ahí No estará aún, ¿verdad? No, ya no estaba gordi Me parece que también había un Minotauro, o sea Ya que estoy, voy a comer un poquito de nuestro huerto Mira, hay un creeper azul Lo necesitamos Cógelo Yo tengo una safrinet, ¿eh? Yo también A ver, ¿dónde está? Pero, y si... Espero que no... Pero, escucha Espérate Uno lo despista Porque ese... Ese enseguida hace lo de la luz Que me mire a mí Y tú vas por detrás A la bichea Corre, corre Cante con todos Orton Ball Bien Creeper azul También lo podemos poner Claro Ahí con los creeperetes Pero... ¿Cómo se llama? ¿El azul? Sí No lo he Oh, oh Hola Bueno, tenemos... Este Madre mía, cuántas cosas Se llama Ana Creeper Se llama el tío Ah, y antes he cazado una... Que estaba aquí en el castillo Una witch spider Una araña bruja Y tenía un gorrito y todo ¿No? Un gorrito Sí, sí Molaba un montón Entonces, venga, a ver Ya necesitamos nombres Etiquetas tenemos Oh, oh ¿No? No, pero son muy fáciles de hacer Solo se necesita papel Mira, voy a hacer 30 etiquetas, tío Hilo no nos queda mucho, la verdad Solo puedo hacer 23 etiquetas Pues hilo en las mazmorras esas hay en un apuñado Sí, sí Habrá que ir, ¿sabes? A mi chica tiene la mesa de crafte ocupadísima Claro Para hacer estas Las tengo ahí todas puestas Vale, princesa Pues ya tengo 23 etiquetas La dejo aquí en Minecraft Vale Pues venga, ¿voy poniendo los nombres o cómo? Claro Drácula lo tenemos claro Muchos decíais ponerle Vlad Pero como mola Drácula Claro Se tiene que llamar Drácula Vale, ¿y qué más? Tenemos A ver, ¿qué más? Tenemos 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 El gusanano de arena Que es muy grande No lo podemos poner todavía Minotauro también es muy grande No lo podemos poner todavía Y tenemos la Tenemos la Banshee El Drácula El Yeti La araña Que también tenemos que hacer Drácula lo pongo con acento Drácula Drácula Así está bien Y luego Tenemos que cazar una Lola Y eso debe ser fácil La Banshee esa Le ponemos Maléfica ¿Quién dijo Maléfica? Lo dijeron, ¿verdad? Sí, me gustó el nombre Para ella Ponle Maléfica Lo que pasa es que no me acuerdo Quien lo dijo Ya yo tampoco O para decir su nombre Ya Bueno Bueno, pues Nos lo recordará Y lo dirá Maléfica Aquí los nombres son sin acentos, chicos ¿Te puedes creer que no encuentro ni un...? ¿Qué más? O sea, ¿que solo ponemos a Drácula y a Maléfica? A Drácula y... Hombre, podemos poner también el... Ah, el zombie que pillé yo Que era Earth Eternal Earth, ¿no? ¿Ese dónde está? No lo tengo yo No está aquí No lo puse aquí yo ¿Cómo se llama? Yo no lo tengo Yo no lo he visto, ¿eh? Yeti Witch Mana Creeper Creeper también lo podemos poner Sí, pero... Sí, el mana Creeper también Pues seguramente lo habré puesto con el shift Y se habrá puesto por arriba Aquí, Eternal Elemental Eternal, ¿sabes? Ah, no, era Earth Eternal O se va a llamar Eterno Vale, a ver Entonces, ponemos Al Drácula Coge al Drácula Ya lo tengo, Drácula ¿Y a la Maléfica también? Eh, no Pues coge a la Maléfica A ver, Banshee Aquí Ya tengo a la Maléfica Coge el Creeper azul Eh, eso es un... Mana Creeper Y coge también, si quieres, a la Earth Elemental Venga, va Ya tenemos cuatro Entonces, cuatro Entonces, como... Vale, pues... Justo Entonces, al azul, ¿cómo le ponemos? ¿Azulín? ¿Azulín? ¿Cómo le pusimos? ¿A quién? Ah, no, que... Azulín le quiero poner al Slime Al Slime azul, claro Verdecin y azulín Azulín Entonces, ¿cómo lo llamamos? Lo llamamos... ¿Van a haber más bichos? Que se llame en orto Que me cago en todo Ya verás O sea... Uy, espera, gordi Que se va a pasar de noche Bueno, pero no, no ¿Qué? ¿Te vuelves loco? Sí, sí A ver si hay suerte Y nos sale algún bicho por aquí Cañero aquí fuera Pero, ¿ves? Otra vez se me ha bugueado esto Ahora, de repente, tengo cuatro Y me quedaban dos aquí Es que lo haces todo fatal Vamos a ver si nos sale algún bicho Yo me voy para arriba Oye, tenemos que hacer lo de los meteoritos, ¿eh? Porque como nos caiga un meteorito en todo el castillo ¿Qué? ¿Dónde estás? Arriba, para dar vueltas A ver si encuentro un bicho alrededor Alrededor del castillo Pero tendrás que poner el nombre a esos bichos ¿Que los has puesto ya en las celdas? No, pero hay que hacerlo, ¿no? Pero no es bicho Es de noche Vamos a ver si hay alguno O qué Mira, ahí hay otros creepers Pero ya los tenemos Hay que buscar un gusanano ¿Eh? ¿Este creeper? Este creeper no lo tenemos ¿Cuál? No, no, no Ese es el que hace tierra Lo pillo, ¿eh? Hace con todo el mundo Vale No, es un armor creeper Creeper ¿Que pone tierra? No, no Ese es el dirt creeper Ay, ¿ese qué hace entonces? Pues tiene armadura Es muy chuli Es muy chuli nomás Vale, pues a ver qué más Es que hay muchos azulines Ay, mira Hay un creeper morado ¿Morao no tenemos? Creo que no Pero es que están al lado Los creepers normales Y van a explotar todos Pero tú tienes Orto Balls Hay un bicho que no tenemos ¿Cuál? Un Los que son los dueños De los minotauros Estos El que está al lado Del esqueleto Justo ese, ese Vamos a por él Pero yo no tengo orto Balls, ¿eh? Yo sí Pues venga Aunque sea un poco peligroso Hazte ¿Cuántas orto Ball? Corre Corre, mujer Que te disparan Coño Perdón No digas palabrotas No más Ya Perdón, ¿eh? Perdón, perdón A ver Minotaurus Minotaurus El amigo del orto Taurus Y me queda un safari Pero bueno Aquí hay más En la mesa de crafteo Cogemos al creeper ¿Ese o no? El creeper, ¿cuál? El morado Ha desaparecido ¿Sí? Sí, no lo veo Estaba al lado De los creepers verdes No, pues ya no está, ¿eh? No, sí, está ahí, cacho Pues yo no lo veo ¿Qué me dices tú? Que no está Míralo Ahí Pero me imaginas Si estás alta, tío Pues yo no tengo orto Balls No me dejas hacerme Una escopeta de orto Balls Que los podría cazar de lejos Y Busananos no hay, tío ¿Qué dices? Que te explota Te exploto dos Orto Balls Te vas dejando más rápido, ¿eh? No es por nada Hombre, normal A ver No, espera Me voy a quedar yo, ¿sabes? Para que me explote el creeper Se llama Doom Creeper Vale, yo tengo un Armor Creeper Tú tienes un Doom Creeper Y me voy a sentar aquí ¡Corro! Yo no he sido Sí que has sido Te he visto levantante Que no Que es que ahí están las cañerías Que son chinillos A lo mejor vemos a un Uy Hay mucho viento, ¿eh? Como veamos a un Bussarano de ese un 100 pies Sí Yo lo quiero pillar Seguro que se spawnean Pero seguro Sí, siempre salen por aquí Yo seguiría dando vueltas Por ahí para mirar Porque total No perdemos nada A ver Pero claro Ellos se spawnean Creeper azul tenemos, ¿no? Sí, mana Creeper Mira, hay un Creeper rojo ¿O qué es eso? Ah, no Es un Creeper verde Con un gorrito Oh, pues yo quiero ese gorro gorrito Me ha engañado Mujer Ah, pues ya lo tenía ¿Qué? Hazte con todos Hortobol Que has pillado Un elemental de maná, ¿no? No sé Uno blanco Un bicho blanco Como un robo Sí, es un elemental de maná De esos Como el Eternal Elemental Que tú has dicho antes O sea Digo, ¿me vas a decir Que no sale ningún Bussarano de 100 pies? ¿En serio? Cada vez me quedan menos Hortobols ¿Qué eres tú? Vale, uno de esos Que tienen cuernos Mi vida ¿Cuál? Uno de estos Ah, cógelo, cógelo No tengo, no tengo No tengo Espérate Corre mucho, ¿eh? Que te va a dar en el Ortiz Au Espérate Que me voy a morir Me sigue persiguiendo Es que no tenía La Hortobol a mano Uy Es un Esprigan ¿Dónde estás, hijo? Tú te detrás Pórtate Ahí Hortobol Hazte con todos Hortobol Estás hecha una cazadora, ¿eh? Mira, esta maderita Esta maderita Es de Es de Del Del sótano de los Osorre Berris Vale, me voy a la Al agua curativa Que me estoy muriendo Ya de tantas Hostias que me he dado Voy a necesitar Hortobol, ¿sí, tío? Pero, ojalá Que está en la mesa De crafteo Hecho para que Directamente Ah, vale Si te lo he dicho Ya no se puede hacer más No No Falta Falta hilo Ya Me faltan dos De hilo En la Mineshaft Si nos vamos Y quitamos Todas las telas De araña Que hay También conseguimos Mucho de hilo Sí Puf Hilo ¿Y cómo se craftea el hilo? Con la lana, ¿no? No Con algodón Fíjate tú Que no hemos pillado Algodón nunca No, sí Con algodón Con fibra Con el pulverizer Que transforma La lana en hilo Pero, claro Sabes dónde está El algodón, ¿sabes? ¿En semillas? No te extraño A ver No No sé Me parece que no tenemos Algodón, eh, Gordi Yo creo que sí Que teníamos Tenemos nueve De algodón A ver Pero es que Es más fácil Irte Quince Quince tenemos Y conseguirlo Ya Sí, sí, sí Así directamente Claro Hay que tener que craftearlo Bueno, mira Estoy haciendo unos pocos Vale, pues tengo al Drácula Y a la Maléfica ¿Qué más etiquetas hago? Once Conseguido Pues Entonces Al Creeper azul ¿Qué nombre le ponemos? ¿Orto Blue? Orto Blue Va, Orto Blue Y ahora publicaremos un tuit Para que nos digan Así Algún nombre Orto Blue Así, ¿no? No, Orto Blue Es más gracioso Vale Orto Blue Vale, ¿qué más? Eh, ¿qué nos falta? Bueno, pues sí Hemos cazado nuevos Hemos cazado Creepers nuevos Ah, sí El Earth Elemental También falta Sí Ese que nombre le ponemos Earth Elemental Venga, voy a publicar En Twitter ¿Te parece? Ajá ¿Y mientras quieres Que pongamos ya Los que tenemos? Ok Voy a dar una última vuelta Para ver si hay Porque se va a hacer de día Voy a poner A ver A ver ¿Quién lo dice Primero? Un Creeper azul No veo Vamos, chicos Contesten Cien pies No veo Es que es muy Es bastante difícil Una gemelier más Dice Peíto ¿Peíto? Sí, Peíto Uy, se ha quedado muy cerca Ovidiu con Earth Tator Y Mariana Sánchez Con Fantasina Y también Alba Aika Con Lula Todo lo demás Ya lo leeré luego Pero vamos El primero que me ha salido A mí En mi esto Ahora dice Una dice Locuendo Ludmi Dice Cami Aguirre Dice Locuendo Y Miriam Pascual Orto Anel Fernández Eartis Y Nati Elena Elementation Qué chulo Fander Roaring Wind De Tierrita Pequeña Guevara Fulgencio Y Elena Pérez Fuentes Filopo Bueno El primero que me ha salido A mí Peíto Peíto Pues Peíto Si total Vamos a tener un montón Vamos a poner mil nombres Ya Qué más da Yácula Maric Vale Vale Pues el leer elementos Se tiene que llamar Peíto Peíto Qué más A ver qué más tengo A ver Entonces El que manda sobre El que he pillado ¿Cómo se llama? Espera Repasemos Vampiro Es Drácula La Banshee Maléfica El Armor Creeper No lo sabemos ¿Cómo es ese? ¿Cuál es ese? Un Creeper El Eart Elemental Es Peíto Y el Manac Creeper No lo sabemos Yo tengo dos Y tú tienes que no tienes Y el Horto Blue El Manac Creeper Resorto Blue Vale, vale De acuerdo Entonces me quedan El Armor Creeper Que tenga yo Y el El Elemental Ah, no Y el Ya está Que tenga yo Solo el Armor Creeper No era el Manac Creeper No, el Manac Creeper Es Horto Blue Vale, vale Yo tengo un Armor Creeper ¿Cuál era? Ese Ese Color Ese carne Que parecía el de tierra Pero no el de tierra Venga, mujer Tierradito Pero yo he puesto En el cofre Los que yo he cazado En el cofre Madre mía Mi chica Me he de llevarlos A ver Es un Esprigan ¿Ese qué es? Ese que era un árbol Vale, ¿Ese cómo le ponemos? ¿Arbolín? Arbolín Vale, arbolín O arbolete Arbolín Arbolín Sí Ay, es verdad Necesito niveles de encantamiento Wow, cómo mola esto De ir cogiendo los niveles Vale Arbolín Arbolín Y luego ¿Qué más? Luego tengo Arbolín Ya lo tenemos puesto Me queda el maná elemental El Doom Creeper Maná elemental Ah, es el blanco Que he pillado también ¿No? Sí, el que tú has dicho Es un robot ¿Le ponemos roboc? Roboc Con C Roboc Pues ya está ¿No? Sí, aún faltan Ponemos más Don, de momento vamos a poner estos Venga va Vamos cacho Corra pedazo Cállate ya Te puedes creer que todos los días Las lolas Tienes todos, ¿no? Sí, creo Las lolas molestando Y ahora no veo ni una lola Ni una lola Se escuchan un montón a los blazers Sí A los Vale, aquí ¿quién ponemos? ¿A Drácula? Drácula Venga, es el primero que tengo Vale Pero espérate Que aquí no Porque tenemos que hacer a los creepers aquí Pues entonces en este lado Pero aquí no iban los zombies Ofu chiquilla Mira, aquí vendría el zombie enfadado Vamos a dejar un sitio Para el zombie enfadado Pero no podemos llevar ese orden Porque nos encontraremos con bichos nuevos Ya, bueno, da igual Bueno, pues pongo a Drácula aquí Venga Pero tengo que lo que Drácula Hace que aparezcan secuaces, ¿eh? Pero que no le mata No lo vamos a matar ¿A Drácula no? Por eso Si no le haces nada Le pone la etiqueta y yo lo cierro con esto Sí Vale Allá va Hace con todos Drácula Está un poco bugueado Ya, es que a lo mejor le teníamos que haber quitado esos dos, ¿sabes? Se los quito Venga, quítaselos Que lo has pegado Que no le pegues Ponle la etiqueta Vale Pero es que si le doy ¿No ves que está mal puesto? Pon el cristal aquí y rompemos este ¡Ah! ¿Ves? Ha dado Que te lo vas a cargar ¿Y si no se quita? No es que no se quita Se queda ahí Vale, no pasa nada No pasa nada Mira Ya verás, va Que vas a liar Venga Ahí Le puedes dar Ay, espérate, espérate Se ha roto esto, tío Espera, gordi Espera, espera Vale, vale Ahora, venga Ponle el cristal aquí ¡Drácula! ¡Qué feo! ¡Qué feo es, tío! ¿Pero seguro que esto es Drácula? Sí Era un vampire, ¿eh? Pero es una vampira chica Sí Es una chica Tenemos que haberle puesto Dráculina Dráculina Pues hay que ponérselo Buah Hemos gastado una etiqueta Bueno, da igual Son baratísimas Vale, pues Pues venga Ahora vamos a poner a Maléfica Es una chica, tío A mí como lo he pegado ahora Me está pegando todo el rato Me ha cogido odio Como a ti la otra Sí, a mí no A mí me quiere Me quiere chupar la sangre Venga, ahora a continuación Ponemos a Maléfica O dejamos un hueco para Drácula, chico ¡Dráculina! ¡Cómo mola Dráculina, tío! ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres dejar un hueco para Drácula Y que estén los dos juntos? Vale Vale, vale Y vamos al siguiente Hay que liberarlo Porque estos son de dos De tres alturas por lo menos Claro Como vuelan, ¿sabes? Igual que la Pues eso hay que pensarlo Igual que la Nosotros hemos hecho esto Porque como estaban los Zombies La locacia Entonces, ¿qué? ¿Vamos al siguiente? Vamos al siguiente A ver qué tengo yo aquí Aquí, ¿no? A ver El La Banshee, ¿no? Maléfica Maléfica, ¿dónde? Ah, pero espérate Esa también vuela Esa vuela, sí Hay que quitarlo también Vale, va Vale, ya Pero aquí hay uno, dos y tres Vale, aquí la pongo, ¿eh? Venga ¡Oh! Que me está haciendo arder ¿La has puesto? Sí ¿La has puesto la etiqueta? Sí, sí Avísame ¿Cómo mola Maléfica? Vaya leche me ha dado Qué chula es, ¿eh? Sí También tiene lolas Muéstrame la lola Maléfica Callate ya Que te pongo una etiqueta Raquelina Muéstrame la hubis Falta Peito Arbolín Orto Blue Y Roboc ¿Ponemos a Orto Blue Al lado del creeperete este? ¿No iban los creepers? Claro ¿Vale? Orto Blue no es creeper, ¿eh? Ah, vale, sí Que era un... Yo no lo tengo, Orto Blue ¿Por qué? Ah, sí, Manacripe, sí, sí que lo tengo Pero cuidado, a ver si va a explotar esto Estos son los que me cojono, ¿sabes? Vale, lo pongo en mi aparto, ¿eh? Tiene un gorrito Qué guapo, Orto Blue Ya, venga, pon, sí Vale ¡Ah! Te tiene odio ¿Por qué ha salido? No lo sé Tío ¿Cómo ha salido? No, pues se ha bugueado, ¿eh? ¿No ves que estaba encima? Sí, habría que darle un golpecito para que se caiga Pero ahí va a explotar Estos son muy complicados los azules Es que explotan enseguida Vale, pues nada Pongo aquí Al Armor Creeper ¿Cómo se llama? Es que no lo hemos hecho ese ¿No? No, tengo Peito, Arbolín Y Roboc Vale, pues entonces Y tengo otro Creeper Tengo dos Creepers, ¿eh? Ya Ponemos a Peito al lado del... O no, lo ponemos luego a continuación de esta ¿Peito quién era? El Eart Elemental, ¿no? El Eart Elemental ¿Lo ponemos aquí? No sé Es que sabes qué pasa Que ese lado me parece que está mal Porque hay tres huecos por... Por Zelda Y tienen que ser dos ¿Entonces? Kithir 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 Esto está mal ¿Pues lo ponemos aquí? Uno, dos Y aquí depende de dos ¿Puedes poner Arbolín? Sí, esto está mal ¿Dónde aquí, Arbolín? Ajá Este, ¿cómo era el Sprigland, no? Vale Venga, vamos a ponerlo A ver Sprigland Vale, lo pongo, ¿eh? Ya Ahí Me pongo nervioso ¡Hola, Arbolín! ¡Qué feo eres, macho! Disto la cara de un lorto, tío Mira cómo me miraba por aquí Mira cómo le he pegado Pues ha vuelto loco Eh, vale Pues entonces ¿Ponemos aquí a Roboc? No, pon Apeito ¿Apeito? Sí ¿Qué Apeito? Era un Eart Elemental Es que pues... Bueno, vale O parece un zombie Claro, es que parece un zombie Lo pondría con... Lo ponemos con los zombies Ah, no, que aquí va... Entonces no podemos... Lo tenemos que poner aquí Ahí va el zombie enfadado Claro, entonces no podemos ir en orden, gordita No Hay que ponerlo aquí Y luego hay que arreglar eso Entonces no vale la pena Lo pongo aquí pues, eh Venga Eh, relaja la raja Toma Dice que no, dice que no Dice que no la raja ¿Ya se la has puesto? Sí, mira, no ves ¿Por qué no puedes poner cristal? Porque me parece que está pegado el tío Au, me golpeó No puedo ponerlo No puedo ponerlo Dice que no Ahora sí ¿Cómo se ha llamado este? Peguito Peguito Dice que no, colega Hola, Peguito Ah, la madre que te parió Claro, ahora te pega por el cristal Maléfica Te va a pegar también No, está andando la espalda, está enfadada Qué guapa es, eh Tío, como mola el museo, colega Me vas a decir que no, mola, carita Sí Bueno, nos faltan dos nombres Ahora yo tengo la única etiqueta que me queda es Roboc Roboc y ese es... Es el... Maná Elemental ¿Sí? ¿Es ese? Sí, el Maná Elemental Vale, pues no sé Pero claro, esto está mal Esto está mal planteado ¿Puedes poner la continuación de Maléfica? Esa sí que está bien, ¿no? Esta celda ¿O qué? A ver ¿Esta está bien? Esta está mal No, no, del todo no, Gordi Eso estaba bien A ver, eso sería... Esto está cerrado A ver Tú piensa que aquí no hay nada Que aquí hay... Ahí Entonces él tiene que tener un hueco de dos Que sería esto, 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 esto Esto y esto Y esto Ahora sí Ahora tiene dos huecos para vivir Y aquí lo mismo Uno, dos Ahora, ¿ves, Gordi? Y tienen un hueco de dos para vivir Y entonces ya hasta coinciden con estos de aquí delante Claro Entonces, ¿dónde lo ponemos? ¿A contra la gente Maléfica o así? Aquí veo yo muy poca luz Míralo, tío Aquí se pone en español bichos ¡Ah! Que aquí falta glowstone Sí Me cachis Yo no tengo Au ¿Qué te pasa a ti? Un tuorto, tío Es que se tiene que desenfadar contigo Entonces, espérate Voy a poner... Provisionalmente tengo que poner... Cantorchicas Cantorchis, sí Vale, pues pongo el robot ¿Dónde? Aquí mismo Vale, no lo quieres poner Aquí al lado de Maléfica, por ejemplo, sí Lo pongo, ¿eh? Vale Te cuido que este suelta rayos The fuck Métete para adentro Claro, tenemos que quitarlo de abajo Era muy grande Eh... Pues espérate Espérate, espérate, espérate Para, para, corre Baja Ah, se ha muerto Se asfixió Claro Roblox se... Ay, te sale Qué gracioso Vale, pues nada Pillaremos otro Pues entonces, ¿qué? Yo tengo aquí un armor creeper No me quedan más etiquetas Hay que hacer Hay que hacer Venga, va Ahora seguro es de noche Se han hablan de spawnear a otros bichos ¿Sí o qué? Claro A ver Entonces Eh... Etiquetas ¿Hacemos otra o intentamos capturar? Pues si quieres intentamos capturar Y así nos vamos un paseo Porque ya llevamos media hora Se me ha olvidado la delta Bloques de construcción nomás Creeper Creeper Venga, vamos a guardar las cositas Al final voy a tener que hacer este... Este baúl como aquel El de diamante, macho Que caben mil cosas Venga, carita Yo ya estoy volando ¿Pero no te quieres ir a buscar una de esas driadas Esas chulas? ¿Dónde? Ahí arriba en el monte Ups No, 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 no Ya tendríamos que ir O al templo submarino ¿Ya ves? Esta es la witch Eh... Sí, esa es Esa es la que tiene la X en la espalda Sí Ah, sale que se ha muerto Mi aterrizaje Uy, mira y nos ha dejado Dos de... De hilo De hilo, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos? Pues... Yo iría... O al... Tenemos que hacer más Red Safari ¿Qué creeper se nos ha roto? ¿El azul? El azul Aquí hay un azul Cógelo ¿Tienes Red Safari? Sí Y luego también se nos ha roto el robot Te conto dos Conto gol Vale, ya lo tengo El robot también se nos ha... Au Vale, pues tenemos Esa araña tiene algo en la cara Tiene un gorrito Pero... No tenemos... No tenemos más... Hilo Para hacer... Mira, otro O un robot Cogelo ¿Tú cuántos Sortobots tienes? Eh... La reusable Y tres más Ven acá, Roboc Hay dos Robocs Hazte con todo, Sortomon Ya está Vale, tenemos... Hemos recuperado Al Roboc Y al Creeper Blue Sí Y tenemos que cambiar de bioma Para ver si encontramos bichos Precaro cada bicho Ah, el cocodrilo Es verdad Yo sé dónde estaba ¿Qué? Sí Pero ese es tan de día también O sea que podemos ir de día Pues yo quiero un cocodrilo Creo que no es un cocodrilo De verdad Es un... Yo lo llamo cocodrilo ¿Y qué es? Es uno que te pega Que tiene forma de cocodrilo Pero está a dos patas Entonces, ¿que te vienes para acá o qué? Estoy investigando por un bioma No me queda hilo para hacer ortobol Solo me queda una ortobol Joder, pues nada Pues fuera de cámara Vamos a una... Mineshaft ¿Y cuántos ortobols tienes tú? Dos Dos y la reusable Pues yo es que me las he gastado Ya bueno, normal Hemos estado capturando bichines Bueno, podría matar arañas Para que me den hilo ¿Tienes arañas cerca? Sí, sí, sí Pues bien, os hice un hilo Yo he ido en busca de arañas Para matarlas Madre mía Este bioma Este bioma es muy chungo Todo es morado ¿Morao? Ah, sí Que es oscuro, ¿no? Sí Mira Creeper enfadado Ah, te conto dos Ortobol Pero ¿por qué dices ortobol? Es ortomon Yo digo ortobol Porque me sale Es arte con todos Pokémon Pues yo digo ortobol Porque me gusta más ¿Qué pasa? No hay nada, ¿no? Pues ya está ¿Qué es eso? Tiene una cabeza de creeper Yo lo quiero Como mola la cabecita de creeper A la tía A mí no me des, ¿eh? No me des Que me enfado ¿Qué te crees que no he encontrado Ni una araña? Con la de arañas ¿Qué hay? Es que cuando las buscas Nunca las encuentras Y cuando no Dan por saco Que no veas Es que he pillado Un slime morado Mira, ahí está ¿Un slime morado? Sí Mira, aquí están las lolas Vale, he pillado una ¿Tienes? No No, no me quedan ortobol Vale, vale Voy, voy, voy Voy para allá ¿Dónde? Allá arriba Vale, voy a una Lola, muéstrame tu nombre Hace con todas ortobol ¡Ui! Ya, dale Pero a la... Escucha, escucha Espera, espera, espera Que yo mire bien a Lola Lola tiene tres alturas, ¿eh? Sí Tenemos que quitarle Hay que tenerlo en cuenta Que son Que son grandes los bichos Lo que sea del tamaño del zombie Le tenemos que ponerle escaloncito Si no Son de tres alturas Son de tres alturas Hay que dejarlo Y la araña también Habrá que ponerle escaloncito Sí, porque chichichunina no más Ahora creeper Creeper normal no tenemos, ¿eh? Es verdad Pobres bichos normales Que ya pasamos de ellos Espérate que de día no te va a salir nada Ya Si es que ya había venido de noche para buscar ¿Cómo se llaman? Arañas Pues mira, dejo aquí El bicho que he pillado El zombie enfadado Au, joder ¿Estás haciendo estilo o no? Hilo que va, gorde Pero no habías matado a la araña Eran muchas pequeñitas Pero ni una me ha dado Es que me ha acercado a un huevo que ha explotado Y han salido millones de arañitas Y me mataron Pero tengo un creeper morado Tú no tienes un creeper morado Bueno, pues yo tengo Un zombie enfadado Pero yo tengo Una Venga, los ponemos etiquetas Tengo que hacer la etiqueta De los que hemos perdido A ver, era Orto Blue Orto Blue y Roboc Orto Blue Ah, se ha roto ¿El qué? ¡No! Hay que ir a las torres ¿Pero no fundiste eso? No, pero no No da suficiente Está No lo funde la mierda de la Fundición En Agrarian Skies El otro Pad de mapas Que estoy jugando Sí que lo funde Pues solo ponemos Poner al Orto Blue Entonces ¿Solo Orto Blue? Claro, no tengo No tengo etiquetas Lo ponemos Y... Sí, yo tengo Orto Blue Lo ponemos y ya le decimos Hasta mañana ¿Ya? Claro, llevamos 39 minutos Vale, lo ponemos Hay que salir de noche, ¿sabes? A buscar bichos Porque aquí hay un montón de vio más chulos Venga, vamos Voy mujer ¿Por qué te pones nervioso? Te pones demasiado nervioso a veces Mira, maléfica Como mola Oh, Dios Espera, espera Y te no sé cambiarle la etiqueta a Draculina ¿A Draculina? Claro Claro, claro Pero es que se ha roto el yunque No Vale, no pasa nada Vale, voy mujer ¿Te vienes ya o qué? Cállate un rato A ver Es un mana creeper, ¿eh? Antes porque ha flotado Porque se ha quedado bugueado, ¿no? Sí, lo tienes que poner ¡Ah! Que no te veo, hijo Pero que no me pegues Que sigo sin verte ¿Qué te crees que sigo? Ahora Ese agachadito No me ves ¡Ah! Venga Aquí, ¿no? A ver cómo lo pones, ¿sí? Venga, ya Espera, aquí, empujarlo ¡Oh! ¿Qué? ¡Hola! Otra vez, tío Se me ha olvidado Coge cristal Y no lo he podido tapar ¿Se das? Perdón Perdón Pero Que ha traspasado el cristal ¿Qué dices? Que sí Que ha hecho Ahí, como si nada, ¿sabes? Y ha salido Tranquilamente Como si no hubiese cristal Pero yo creo que si le llego a poner A este bicho No va a atravesar ahora las cosas, ¿no? Yo qué sé ¿No ves que es un bicho raro? Joder, macho Me cago en Nosotros lo hemos perdido Pues ya no puedo poner nombre Pero hay un montón Vale, vale Nada pasa nada Ahora vamos a A por un yunque Y arreglado No pasa nada Fala de cámaras Claro, bueno O mañana O cualquier cosa Así exploramos un poco también Vale ¿De acuerdo? Y yo tengo que seguir con mi torre de artes oscuras, tío Que la tengo ahí avanzadita Pero no Mira, que ellos no la han visto ¿Cómo que no? ¿Cuál? Mi torre de artes oscuras ¿Qué hiciste el otro día en el directo? Sí, pero la he mejorado O sea, la he seguido avanzando Mira ¿Ah, sí? Sí Ah, que esto ellos no lo vieron No lo vieron Y aquí para seguir Construyendo hacia arriba Para las artes mágicas de la defensa Y esas cosas de Harry Potter Pero tendrás que hacer habitación O sea, no solo escaleras Sí, sí No, no Ya a partir de lo siguiente Ya van a ser habitaciones Es que quería subir un poquito más alto Que el castillo Ah, vale De todas formas aquí he puesto elevators ¿Qué es eso? Ah, vale Una Lola Ahora molestan las Lolas Sí Entonces, vale Pues venga, me voy a mordir Hasta mañana Humano Ay, a ver Joder, nos ha explotado dos veces el azulín ese ¿Qué es azul, tío? ¿Cómo podemos hacer papearlo en agua? O yo qué sé El orto blue ese Yo soy orto blue Sí, sí, sí Está el tío difícil de conseguir, ¿eh? Bueno, venga Adiós Adiós, humanos Esperamos que os haya gustado El capítulo Mañana más cositas Y si os necesito en Twitter Ya sabéis Pondré un port O sea, un post Y el primero que El primero que conteste Se asigna el bautismo Del bichín Mira quién tengo aquí Mira quién tengo aquí todo el rato Nada molestes Por eso casi no podía mover la mano Nada molestes Ojalá Ojalá Le pesa el culo Le pesa el culo Venga, vámonos, mi amor Venga, vete ya Venga, adiós Adiós, humanos Ves Adiós Voy a guardar los bichos Vale, muy bien Venga, adiós Adiós